Javier, Maru, buen jueves para todos, un saludo para toda la audiencia, ¿cómo les va? Realmente una noche de terror han pasado los vecinos de calle Ibaseta al 1200. Vamos a empezar a contar porque realmente lo que sucedió acá realmente fue bastante grave y lamentablemente decir que aparentemente nos pasó solamente anoche. Miren lo que es esto, lo voy a alzar para que ustedes simplemente tomen dimensión de lo que es, miren lo que es el cascote. Ustedes pueden ver claramente el tamaño justamente, acá se puede ver uno, acá se puede ver otro, hay botellas rotas cerca de la esquina y aquí estoy haciendo referencia a nuevamente peleas de grupos antagónicos que se han protagonizado en esta parte de la ciudad. Y las consecuencias las vamos a ver ahora. Vehículos estacionados en la vía pública con parabrisas rotos y lamentablemente la pelea de siempre. Miren lo que es esto, nos va a mostrar. Miren lo que es el tamaño de los ladrillos. Esto es lo que los vecinos lamentablemente lo tienen que sufrir a diario. Imagínense la bronca de despertarse y ver el vehículo totalmente roto. No es el primero. A ver, vamos a seguir recorriendo y después vamos a hablar con el vecino. Otro vidrio roto. En este caso, seguimos con la cámara mostrando. Otro vehículo. ¿Ven los cascotes encima del vehículo? ¿Ven los cascotes encima del vehículo? También. Terrible fue realmente directamente lo que pasó anoche. A ver. No tenemos un poquito más. Otro vehículo roto. En este caso, el parabrisas de este automóvil. Y aquí hay mucho más. Observen el tamaño de las piedras con las cuales se arrojaban pelea a estos grupos antagónicos. Vidrios rotos. Y ahí podemos ver, mostrar lo que sucedió anoche. Los vecinos lamentablemente lo sufren a diario. Hay otro vehículo roto al frente, mirá. También. Salir de tu casa y ver esta situación. La verdad, da muchísima bronca. Caballeros, bueno, ¿estábamos mostrando lo que pasó? Sí. ¿A qué hora habrá sido todo esto? Y esto fue alrededor de las cinco y media. Sí, seis menos cuartos, una cosa así de la mañana. ¿Qué se sentía? ¿Pudo escuchar algo usted? Mirá, yo estaba durmiendo y mi hermano me despertó porque yo dormí atrás, ¿viste? Y que paró una camioneta y ahí se bajaron y bueno, empezaron a los ladrillazos, agarraban piedra, cascote y le tiraban a los vehículos, ¿viste? ¿Pero que era pelea entre grupos antagónicos o jóvenes que se han bajado simplemente para hacer daño a los vehículos estacionados? No, eran tipos que se bajaron así a tirarle piedra a los autos. ¿Como una forma de divertirse? Sí, yo diría que es medio caro. ¿Le han robado algo a usted o no? No, 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 fue únicamente, rompe todo. Y vos fijate cómo quedó el auto. ¿Esto pasa frecuentemente? Mirá, frecuentemente ahora se dio porque vienen bandas de otro barrio y le pegan tiro a los pibes que están acá o tiran tiro. Ya hay una... ¿El uso de arma de fuego es común? Sí, sí, es común que vengan, se tiroteen y... Ya te digo la verdad, yo no sé por qué la policía no actúa en esta zona. Dicen que han puesto una cámara de seguridad. Allá está, mirá, ve la cámara. Sí, perfecto. Ahí en uno justamente de los pilares. Sí, sí, ahí está una cámara. Y ahora yo digo, ¿quién me paga esto a mí? Te salió y ya no había nadie. Y no, vino la policía, uno, la policía viene, hace ruido y se va. Decididamente, no, no, no. Para los vecinos me imagino todo un riesgo, un temor de poder salir a, sin siquiera ver qué es lo que está pasando. La verdad, mirá, esto se convirtió en tierra de nadie. Vos los ve a los pibes que andan ahí drogados y la policía sabe todo eso. Muchas gracias, amigo. Muy amable. Bueno, el testimonio justamente de esta persona y vamos a hacer referencia justamente, a ver, vamos a mostrar con la cámara, la cámara de seguridad que está justamente apostada en ese pilar que está en ese lugar. Una cámara de seguridad que está ubicada sobre sobre esta calle y que habrá que ver qué ha podido detectar en este caso. A ver, vamos a bajar un poquito. Ahí está, ahí está. Esa es la cámara de seguridad que hace referencia al vecino, ¿ven? Bueno, seguramente alguna filmación debe haber quedado, por lo menos para poder reconocer a aquellos que han realizado todo esto. Pelea de grupos antagónicos, jóvenes totalmente drogados que realizan todo este tipo de daño. Lo cierto es que los vecinos piden más seguridad. Esto sucedió en calle y va a ser tal 1200, aproximadamente, a unas dos cuadras de lo que es el Estadio Delmi, una zona muy transitada. Esto sucedió en horas de la madrugada. La información que tenemos nosotros es que habría una persona herida justamente debido al enfrentamiento de estos grupos antagónicos también que han provocado importantísimos daños en lo que son los vehículos. Lamentablemente, Javier Maru, la inseguridad que viven los vecinos acá es lamentablemente muy preocupante. Y es por eso que están pidiendo algún tipo de respuesta a las autoridades por parte de la policía. Adelante ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!